Angélica, mira hacia allá. Señora Angélica de Lávila, disculpe que la moleste, pero necesito que me acompañe inmediatamente a la comisaría. ¿Cómo es la cosa? Que usted tiene que venir conmigo. Necesito hacerle algunas preguntas sobre su esposo, porque usted es la principal sospechosa de su muerte. ¿Yo? Tengo una orden judicial para interrogarla, así que no puede negarse. Es sobre la investigación que se sigue por la muerte de su esposo. ¿Pero por qué tanta interrogadera? ¿Qué es eso? Usted lo que tiene que conseguir es el coro todo ese que mató a mi esposo. Y váyase enterando que a ella no se la va a llevar. Si no, me monto yo de primero en la patrulla, ¿o yo? Señora de Lávila, dígale por favor a su pariente que no se pase conmigo. Yo estoy haciendo mi trabajo y es solo cuestión de rutina. Señora, no se altere. Rutina es lo que usted hace con los criminales, pero ya no es ninguna criminal. Y mire una cosa, agarra este consejito, ¿ok? Que es de gratis. Váyase por la sombrita, porque esta que está aquí, cuando da derechazo, lo mete duro. Mire, señora, deje los nervios y no me amenace que yo no le he faltado los respetos. Así que por favor, manténgase a distancia. Por favor, madrina, quédese que yo te hacemos mentira. Yo tengo la lengua bien afilada y el cerebro bien puesto. Mire, sargento, comisario, lo que usted sea, sinceramente no me interesa. Yo voy a ir con usted y voy a responder todas las necesidades que usted me pregunte. Pero le voy a advertir una cosa. Por este camino no va a encontrar nada. Y si ella lo acompaña, yo también. Por favor. Ay, bien hecho. Por fin. Se está haciendo justicia, Dios mío. Ojalá y la dejen en la cárcel de por vida. Si estoy aquí es porque quiero proteger a Angélica, como se lo prometí Erasmo. Ese es mi único propósito. Ay, señor Marcelo, usted me va a disculpar, pero ya de usted tuvimos suficiente. Mire, si usted vino a decir algo, dígalo. Y, bueno, por favor, se va. Señora Olga, mejor que se vayan de aquí. Y se vayan para la finca. Lo digo por el bien de ella y de su hijo. Es lo más conveniente. ¿Conveniente? ¿Qué pasa, señor Marcelo? Con la muerte de Erasmo, las cosas se han complicado. Y la tormenta esta que envuelve a mi familia, no quiero que la toque a ella. ¿Su familia? Claro. Como ya no está Erasmo, entonces ahora van a remeter todos contra mi muchacha, ¿verdad? Pero ¿sabe cómo es la cosa? Mire, yo soy la primera que quisiera irme para mi monte. Pero yo no voy a hacer nada hasta que Angélica sea la que lo decida. Ella es la que sabe lo que tiene que hacer. Con permiso. ¿Sí? Marcelo, tienes que venirte para la comisaría ya. Angélica está detenida. ¿Cómo? Gracias por avisarme. Sí, sí, enseguida voy para allá. Señora Olga, tome muy en serio lo que le dije. Es que me cuesta creerlo. Aunque usted venga con un buen consejo. Usted le ha hecho mucho daño a mi muchacha. Entiéndame, señor Marcelo. ¿Cómo le voy a creer? Ay, pollito. ¿Qué estará pasando con mi hija? Si ese hombre vino para acá, fue por algo. No. No, esa película, esa película está inventada. No, yo no lo empujé. Yo lo que quería era agarrarlo para que no se cayera. Y se fue por las escaleras para abajo. Yo no lo empujé. ¿Cómo puede usted creer que mi hija es una asesina? Por favor, respete, señor policía. Usted es abusivo. Mire, señora, no se meta. Esta es una conversación entre la viuda y yo. Mire, ciudadana, eso que usted acaba de ver la podría meter en problema a la hora de un juicio. Hasta podría ir presa. Yo lo único que quiero es que usted me cuente qué fue lo que pasó. Presa, presa. Porque en este país el pobre es el único que cae en la cárcel. El pobre es el único. Sí, sí. Pero precisamente usted, señora Angélica, pobre no quedó porque Erasmo era el heredero de la fortuna de Lávila. ¿Qué cree usted que va a pensar un jurado cuando vea ese video? Mire, comisario, usted me va a disculpar. Yo soy veguera, pero bruta no tengo ni un pelo. Si yo hubiese querido matar a mi esposa para quedarme con todos los reales de esa gente y me va a disculpar, lo que voy a decir, que Dios me perdone. ¿Usted cree que yo hubiese sido tan re bruta de tirar a mi esposo por las escaleras delante de toda su familia? No, no, yo sé que no. Ah, bueno, ya está. Vamos a empezar por el principio. Yo no maté a mi esposo ni que estuviera loca. Ok, ok. Pero usted no me va a decir, usted no me va a negar que ese matrimonio suyo con Erasmo es bien raro. Usted se casó con él por algún interés y no por amor. Dime una cosa. ¿Cuál fue el pacto que ustedes los hicieron? Ya, te estoy conociendo, suegrita. Y por lo que veo, hoy no tienes cara de amargada. Más bien, te noto algo así como satisfecha. Pues lo estoy. Porque Diego al fin nombró a Marcelo presidente del hotel y va a poder trabajar a sus anchas y demostrar lo bueno que eres. Ay, pues me parece muy bien porque voy a ser la esposa del presidente lo cual me convierte en la presidenta del hotel. Olvídate de eso, Malena. Porque me hace falta un detallito para ser feliz. Y ese detallito eres tú así que no me arruines el momento. ¿Que no te arruine qué? ¿Qué es lo que estás diciendo, Nati? Tú tienes que reconquistar a tu marido. Tú una vez le interesaste, lo pasaban bien. Él hasta te quería muchísimo. Pero ya dejó de interesarse en ti y yo supongo, imagino que debe ser por tu forma particular de ver la vida. Mucho cuidado, suegrita. Ese territorio es sagrado. A mí me encanta ser como soy. A ti sí, pero obviamente a él no. Le está resultando antipática. Hasta insoportable. La vida es cambio, Malena. El mundo no gira alrededor de ti. Tú quieres seguir casada conmigo. Pero bueno, Nati, yo la verdad no estoy entendiendo esta conversación. ¿Acaso Marcelo te vino a poner quejas sobre mí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tú tienes que venir a regañarme como si yo fuera una niñita? Porque te estás comportando como tal. ¿Por qué tú no buscas, Malena, en tu memoria qué fue lo que hizo que Marcelo se enamorara de ti, qué fue lo que lo conquistó? Y de paso, buscas también qué es lo que lo está alejando. Tú tienes que cambiar, Malena. Tú tienes que entregarte. Tú tienes que ver a las personas, copiarte de ellas. Tienes que tener entrega sobre todo con tu marido. Trata, hija, porque si no lo vas a perder todo. Me está entorpeciendo la investigación. Por favor, salga. Pero, señores... Vaya, Regina. Por favor. Tranquila, sí, vaya. Vaya, vaya. Está bien, yo me vuelvo. Pero usted no va a sacar nada de ella. Nada va a sacar que no sea la verdad. Lo que ella va a estar diciendo es la verdad. Por favor. Tiene que creerla, señor. Tiene que creerla. Por favor. Hasta luego. ¿Podemos seguir? No, sí. Ok. Vamos a tragarnos el cuento de que usted no sabía nada. De que no había hecho ningún pacto. ¿Por qué se casó con el señor Erasmo si usted era la novia de Marcelo Córdoba? ¿Sabe qué? Usted es más metido que una espina de pescado tarugada en el pescuezo. Eso no es problema suyo. Eso son asuntos personales. Y por asuntos personales, señoras, es que los asesinos matan. Dígame algo. ¿Por qué su marido y usted iban a viajar? Ay, porque mi marido quería que yo conociera la Europa. Ah. Y ese viaje lo planificó su finado marido antes o después de saber que no se iba a morir. De que estaba sano, pues. ¿Cómo se hizo de que estaba sano? ¿Cómo que no se iba a morir? Tú eres la luz de mis ojos la que me va a morir para respirar para entregarle día a día que no salió.